Nuevamente está con nosotros nuestro neurocirujano, el doctor Edgar Acosta, que ya está listo y preparado en el mes del adulto mayor, de las personas adultas. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú, Ceci? Perfecto. Perfectamente. Muy bien. Bien, bien padre. ¿Cuál debe ser, doctor? Excelente. Y atentos a su tema, lo que es un tema importante. Sí, es un tema interesante, un tema que nos debe importar a todos nosotros en estos momentos. Y pues bueno, empezando, el Alzheimer es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en nuestro medio. No tanto que lo conozcamos, pero todos conocemos a esta persona mayor en la cual ya se le va, ya no se acuerda de las cosas, ya no se acuerda qué fue lo que hizo ayer o a dónde iba, si iba a la tienda. Y muchas veces vemos en las noticias esta persona de que, híjole, se perdió y ya no lo encuentran los familiares. O al revés, que lo encuentran la policía o lo encuentran algunos vecinos y los familiares todavía no sabían dónde estaba, ¿no? Estos son indicios o son, pues sí, indicios o señas muy claras de que una persona ya puede tener demencia o específicamente una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y qué triste y doloroso es eso, ¿no? Y sobre todo para la vida que lo está viviendo. Sí, básicamente pues esta es una enfermedad que no nada más una persona sufre, sufre la persona, el enfermo y sufre sobre todo su familia. Exactamente. Porque llega un momento en el que el enfermo, la persona con Alzheimer ya no sabe de sí mismo y él ya no sufre la enfermedad. Pero los que la sufren son sus familiares, sus cuidadores. En este caso, en nuestro entorno casi siempre son los hijos los cuales, pues desgraciadamente, tienen que cuidar a sus padres o a sus abuelitos que padecen estas enfermedades, ¿no? Y pues para eso estamos, ¿no? Para informar un poquito sobre esto, ¿no? Eso y ante esta situación, bueno, sabemos que no hay cura para ello, ¿verdad? No, no hay cura, pero podemos llegar a tener... ¿Hay grados de Alzheimer? Sí, hay grados, nosotros lo clasificamos en cinco grados, que es el grado de deterioro. El primer grado de deterioro es un deterioro cognitivo muy, muy leve, que hay veces que ni nosotros los médicos lo alcanzamos a reconocer. Son esas veces que uno empieza, que se le olvida dónde está la pluma, se le olvida de, híjole, ¿a dónde fui? Que eso no lo tenemos que confundir muchas veces con el estrés, ¿no? El estrés también hace que se nos olviden las cosas, ¿no? Esto es un paso muy leve, ¿no? Ya después nosotros hablamos de un deterioro... El segundo. ...moderado, nuestro segundo paso, que es cuando ya a la persona se le empiezan a olvidar las cosas más comunes que nosotros hacemos. Las rutinas, el amarrarse los zapatos, o hay veces que es muy común que nosotros podamos ver a los adultos mayores que se abrochan malos... Sí, o la corbata. O la corbata. Sí. Esos datos de que dice, bueno, es que a lo mejor andaba deprisa o se confundió. Estos son datos que sí ya nos pueden empezar a decir... Que está pasando, ¿no? Que está pasando algo con esta persona. ¿Tiende más en hombres que en mujeres? Es casi igual. ¿Casi igual? Pero la diferencia que sí podemos encontrar aquí y en nuestro entorno es más frecuente, un poquito en mujeres, te voy a decir, ¿por qué es así? Se da en personas con menor índice de educación. Ojo, no digo que las mujeres tengan menos educación, pero en las personas mayores, sobre todo ya 65, 70, 80 años, es más fácil que encontremos a que nuestra abuelita no haya tenido tanta educación que nuestro abuelito. Eso. Entonces, sí es más frecuente que encontremos más que las mujeres en este momento tengan mayor... estén más deterioradas, podemos decir. Por la falta de actividad mental. También. Por las actividades que tuvieron anteriormente. La actividad cognitiva es muy importante mantenerla. Ese es uno de los grandes retos que nosotros debemos tener en estas personas, de mantenerlos activos, ¿no? Exactamente. No es necesario mantenerlos que estén trabajando, sino mantenerlos activos intelectualmente, que sigan haciendo sus cuentas, que sigan haciendo dentro de sus capacidades su vida normal, ellos ir al súper, ellos manejar su dinero, eso les va a ayudar mucho. Seguir leyendo. Eso es muy importante, seguir leyendo, que sigan escribiendo. En el caso de las mujeres es muy importante, sobre todo, que hagan muchas manualidades. La manualidad le ayuda mucho, tanto para que no avance como para que no se desarrolle. Eso es bien importante. Doctor, ¿esto se puede detener o va a ir avanzando paulatinamente? Va a ir avanzando paulatinamente. Una vez que un enfermo ya está diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, va a seguir progresando. Esta es una enfermedad progresiva, pero la progresión va a ser mucho menor. He visto casos donde hay una rápida progresión en cinco años de ser una persona funcional a ya ser completamente dependiente de cuidadores, de que hasta lo lleven al baño. Y hay personas que pueden pasar 20 años y estar relativamente normal. Doctor, vamos a dar su número telefónico. Esto lo ve un neurocirujano, ¿verdad? Lo podemos ver un neurocirujano, un neurólogo o hasta a veces un psiquiatra. Esto es un problema tan grande que cualquiera de estos tres profesionales lo podemos ver. Recordemos, hasta un 4% de la población en México la podemos tener. Estamos hablando de que aproximadamente como un... Correcto. Más de 2 millones de personas aquí en México podemos tener. ¿Su número telefónico, doctor? De nuevo se los paso, es el 3313-4252-41. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con este tema, la segunda parte. ¿Qué le parece la próxima semana? Sí, claro que sí. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias.